La empresa en Dupar suspenderá este miércoles en Valle Dupar el servicio de agua potable a partir de las 6 de la mañana, ya que realizará empalme que tiene que ver con el funcionamiento del nuevo tanque de almacenamiento. Este miércoles 6 de octubre, desde las 6 de la mañana, se suspenderá el servicio de acueducto debido a que el consorcio OSA, contratista encargado de la construcción del nuevo tanque de almacenamiento de agua potable, realizará una maniobra correctiva sobre el punto de empalme de la nueva línea expresa de 36 pulgadas con la tubería existente de 28 pulgadas, ubicado en el sector de la Diagonal 10, Barrio Divino Niño. Adicionalmente, se realizarán mantenimientos preventivos en la infraestructura de la planta de tratamiento de agua potable, tareas necesarias para afrontar la temporada invernal que se espera se intensifique en los próximos días del mes de octubre y noviembre. Se le solicita a la ciudadanía o asecerse de agua. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.